bienvenidos queridos amigos bonificación extra fijaros cómo está el patio el equipo bastante muerto nos dan dos puntos de bonificación vamos a ver que nos dan que subimos bastante poquito pero bueno nuestro líder y tenemos equipo para apoyar al líder primero montaña primero todo menos jóvenes que nos hemos quedado con quintana segundos este es el reto esta etapa aquí sufrimos mucho con goland esta etapa hay que aguantar hay que aguantar mecha manos que plato de cosas y 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 Nibali termina entre los cinco primeros de la etapa. Ese nos piden. No gana un duro por Rodríguez. Ángel Café, por supuesto. Y Limón, aunque aquí hay mucho desgaste aquí. Avanti. Buenas noches, señores y señores. Hoy el día debe estar full de suspensión. Los dos cifras, placed justo antes de la final, permiten los mejores riders a probar su suerte en un solo win. Pero luego tendrán que estarán a la final, located 8 kilómetros después de la summit. Entendido. The mountains don't scare him. He's already trying to escape. Another one who's motivated to spend the day up front. He's trying to bridge the gap. The front of the race is 2 kilómetros from the summit. ¡Entendido! ¡A las ha underpande, después de pared! ¡La lucha libre! ¡Pero, pido! ¡Agora, pido! ¡A ganás! ¡Para que dos! ¡Para que dos, para que dos! ¡Para que dos! ¡Para que dos! ¡Stoven! ¡Vas las posiciones sobre el últimodito escenario! Ok, voy a protegerlo para protegerlo. Pero no es muy bueno para protegerlo, pero no puede realmente ir a su carrera de sprint para esperar a un win. Ok, voy a protegerlo. Así que voy a protegerlo en frente. Ok, voy a protegerlo. Así que voy a protegerlo en frente. Su mejor chance de la victoria es de intentar descargarlo de fuera. ¡Gracias! ¡Vas a protegerlo! ¡Voy a protegerlo! ¡Anda a protegerlo! ¡Suscríbete al canal! He will try to get away before the finish because he's not so fast in a sprint. He's a good climber-puncher over any kind of obstacle. He's a relatively complete puncher without major strong or weak points. He's a rider who can put in a long day's ride. He has no real strengths or weaknesses except the mountains. Nos queda ver, que no lo he mirado, si nos ha tocado Alpe d'Huez de final o Plateau d'Obel. Tendremos que aguantar hasta el final de la etapa para saberlo. He's a good ruler who likes cobblestones, as evidenced by his victory in Paris-Roubaix. The time gap between the peloton and the escapees is stationary. He's a pure climber, able to follow the very best when he's in shape. He's a puncher at home on hilly terrain. He's a pure climber-puncher over any kind. Y es posible, tanto si tenemos alpe d'Huez como no. Pero, si aquí nos centramos en que Nibali se meta en quinta posición, es difícil armonizar ambos objetivos. Pero, si no cumplimos el objetivo de etapa con Nibali, vamos a llegar super tocados a Alpe d'Huez o a Plateau d'Obel. Lo que sea. Por consiguiente, es un dilema de narices. Estoy haciendo un esfuerzo para hablar mejor. Es un dilema de los gordos. Por otra parte, Nairo podría vestirse el solito de blanco en esta etapa. Tenemos un equipo muy potente, pero genera muchos conflictos. A fin de cuentas, lo que importa es la apuesta que haces. ¿Quién quieres que gane? Y la verdad es que me está gustando mucho el sabor de vestir a Rodríguez de amarillo. Voy a aprovechar para enviar saludos pendientes. Bien. Y aquíλοι aDes.... ....oh.. …oh., eso sí. A ver, algunos de los que me estáis pidiendo Que os dedique una etapa Me vais a permitir que os dedique el triunfo anterior Lo hice O sea, os lo dedique a todos Realmente Pero es muy difícil en ese momento Ponerse a leer nombres Entonces vamos a poner nombres A la etapa Os la dedico a todos Pero vamos a poner nombres en particular A los que me habéis pedido Que dedique una etapa Para ello he puesto en comentarios Dedícame Así que espero que utilizaseis Dedícame para hacer la petición Quique Monti Para ti que fue también la etapa anterior Y hago mención especial para ti Santi Álvarez Aitor Santamaría Izquierdo Alguno puede que ya se le haya llevado La dedicatoria Roger Franco Mister Junior Ya tuvo su etapa Hace mucho tiempo Y esto es lo que encuentro Porque tened en cuenta Que van cayendo muchos comentarios Y es muy difícil Llevar la cuenta Así que Ahí tenéis por fin Vuestra mención Y ahora vamos a poner Saludame Tengo desde hace ya Muchísimo No, desde hace poquito A Cristófer Retamales Un saludo Amigo Santiago Villamizar Un saludo Adrián Pérez Abreu Creo que te dediqué El momentú Pero Por si acaso Manuel Sánchez Angulo Ahí va Mi saludo También Y esto es lo que puedo encontrar Así con nombres Concretos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tres minutos veintidós A los hombres de cabeza No nos vamos a preocupar En absoluto De momento No es objetivo Ganar la etapa Y no hay nadie Que pueda poner en peligro Nuestro jersey amarillo De líder Da gusto Ir vestido amarillo Con las energías así Hay que decirlo He es a good puncher You must keep a close eye on him On short climbs Se me llenó el disco Así que A ver si puedo empalmar Yo creo que sí Sin tenerme que ir de Windows Porque yo edito en Mac Etc No pensaba Hacer avance rápido Pero bueno Vamos a estar vigilantes Y vamos a Retomar aquí The gap With the yellow jersey Is melting away The escapees Will have difficulties Going all the way The green jersey Will not change Any more today The leader Is ahead By enough points He asked his teammates To maintain the tempo He must feel on form today The gap The gap isn't changing much Pues no nos queda Ni nada Ahí está Todo el equipo Del Rey No Que da gusto La verdad Estoy mucho más contento Con este equipo Podríamos haber tenido Este equipo El año pasado Perfectamente Los des germanos Los desinos Los desinos . Ya Comp。」 ies de la summit. Aquí, la historieta, se me ven los ojos rojos porque hay muchas horas jugando. Desde el episodio 67. Aquí es tentador atacar. No sirve de nada. Hay que atacar ahí. Casi. Antes de coronar. Hay que aguantar este llano. Aquí sufríamos muchísimo con Golan, con los ataques de Nibali, de Contador, etc. Vamos a ver. Yo quisiera seguir de amarillo con Rodríguez. Aquí From aguanta muy bien. The time gap with the head of the race isn't changing, lads. He's got his guys riding. He must have good legs. La verdad que en la etapa anterior fue una gozada. Fue un disfrute. He tenido que dar a pinganillo porque si no... como con esos pequeños toquecitos explosivos de Rodríguez conseguimos desfondar a Contador y soltarnos de From. Y aguantar la recuperación mágica de From. Mágica que no hemos disfrutado nosotros en absoluto. Pero a mi estilo de juego le ha venido muy bien este Rodríguez. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque hemos llegado muy bien aquí con el líder Esto debería mover a nuestros Reynorls ¡Suscríbete al canal! 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 Y Nibali, que seguía por uvas por ahí. ¿Quién le ha visto con la IA y quién le ve? Con la IA, cuando la IA tiene que jugar a nuestro favor. Lo cual nos deja un poco atados de manos. No llega Nibali, no viene, no llega. No llega Nibali, no llega Nibali, no llega Nibali. Y ahora es pasado este llano donde la carrera ya es jodida, digo complicada. Está conmigo Quintana, pero yo no veo a Nibali venir para arriba. Cuidado. Que ahí empiezan ya a enseñar las uñas. Los dientes, lo que tú quieras. Quintana. 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 No es bueno Nairo para proteger en este tramo. Si lanza ataque Nibali nos ataca a todios. Venga. No veo yo. Que nadie se agobie. Y vámonos. Mira Pautis con su habitual forma de proteger a su líder. Bien. 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 No tengo a Nibali. Ni lo uno ni lo otro. El ataque de contador, que huele a amarillo ya, Nibali se queda Nos queda Nairo, que está muerto Es una etapa que parece inofensiva, pero que va Allá nos quita el jersey From, que asco Allá nos quita el jersey Y ahí que está Nairo luchando, pero con Pinot por delante poco puede hacer Nibali que va super perdido a por uvas Creo que acabamos de entrar ahí por delante con Rodríguez ¿Habéis visto? ¿Verdad? ¿Puedes? ¿Puedes? ¡Gracias! ¿Puedes? ¡Que guayas! ¡Por qué guayas! ¡Sale los nes! ¡Fu dużo! ¡Puvi! ¡Gracias! ¡No la 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 El es de los líderes dirigentes de este año. Aquí es el jersey de polka dot de esta Tour de France. ¡Joachim Rodríguez! Esperamos que las cosas se van a seguir en el futuro, pero para ahora, puede relicar el momento. Ni Nairo de blanco ni nada. Es lo que pasa con este protein. Guardar, claro que sí. No vamos a repetir nada. Y ahora, atentos, vamos a ver. Bueno, nos quedamos con Rodríguez a 1.25 de contador. Y Quintana a 4.07 y ni Valí, que ni existe. No sé por qué nos han dicho que tenía que acabar entre los cinco primeros. Pero bueno. Es como si el juego hiciese sus cuentas y dijese... Le vamos a poner este objetivo que es súper chungo y que es incompatible con su objetivo de ganar. Que es un objetivo que existe. Vamos a ver. Que nos toca. Agasio Calvi. Y después tenemos Alperde. Marcel Istragués y... El clásico. Un saludo, amigos. Muchas gracias, de verdad, por estar aquí. Sois muchos. Y los mejores, también. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!